Hola, hola, bienvenidos de nuevo una vez más a mi canal. En este vídeo te voy a hablar de una línea fantástica de Oriflame porque te voy a hacer una pregunta. ¿Te gustan los spas? A ver, a mí me encantan. A mí el tema SD, me voy a un sitio para relajarme, la sauna de eucalipto, la sauna de eliminar toxinas, que si la ducha calentita, la ducha fría, las tumbonitas con los chorros, los chorritos en la espalda, que si masajito para allá, yacuzo para acá. Bueno, que me encantan. Que yo, si pudiera, viviría en un spa, pero no puedo. Entonces, como Oriflame es amante de todo lo natural y de todo lo maravillosamente natural, nos encanta crear líneas que cada vez nos sorprenden más, pues en este vídeo te voy a hablar de la fantástica línea nueva de Swedish Spa, de este simbolito y de este nombre. ¿Quieres conocer esta línea? No dejes de ver el vídeo. Pues anteriormente teníamos una línea de spa que la verdad es que estaba bastante bien, muchos productos los he usado yo, pero la eliminaron. Y claro, nos quedamos un poco en plan de ¿qué ha pasado con la línea de spa? Hasta que han sacado esta fantástica línea de spa que te he enseñado anteriormente, el simbolito y el nombre Swedish Spa, y te voy a hablar un poquito de esa línea. Bueno, pues es una línea 100% natural y además está patentada por nosotros. No vas a encontrar ningún producto de esta línea fuera de Oriflame. Y como yo, pues tengo, me gusta que no se me olvide nada, tengo una pequeña chuletilla donde te voy a ir diciendo un poco de la línea para que estés muy al tanto de todo lo que te tengo que contar. Lo primero que te voy a decir de la línea es que creemos firmemente en que para tener los mejores productos del mercado tenemos que tener los mejores ingredientes. Y para ello nos basamos en el impacto medioambiental, en el carácter ético, tenemos una serie de principios y valores que no nos vamos a salir de ahí como suecos que somos y sobre todo que protegemos el medioambiente. Cuando te digo que valoramos el carácter ético de lo que te estoy diciendo, tú dirás, ¿y esta qué es lo que quiere decir? Pues muy sencillo. Nosotros, desde un principio, siempre hemos evitado y nunca testamos en animales, con lo cual nunca usamos ingredientes de los países donde se testan en animales, con lo cual eso es un carácter ético que tiene Oriflame. Y luego, pues evidentemente, vuelvo a recalcar que la línea es 100% natural. Y ahora me toca presentarte la línea. La línea de Suisse Spa tiene 7 fantásticos productos y yo voy a comenzar a explicarte cada uno y cómo debes de usarlo. Primer producto, baño relajante espumoso de la línea. Bueno, pues es un baño que se convierte en leche suavizante, que lo que haces es echar unas gotitas en la bañera y automáticamente vas a sentir esa relajación con su aceite esencial de la manda que viva y suaviza tu piel y te da una relajación intelectual alucinante. El aceite de ducha de spa sería el siguiente producto, que es este que tenemos aquí con el botecito un poquito más alto. Bueno, pues es un aceite con una fórmula espumosa, cremosa, que además lo que haces es aplicártelo al final de la ducha. Tiene aceite de cánola y de almendra. La almendra es muy regeneradora. Vitamina E y coralina o finalis antioxidante, que lo que hace es darte esa sensación de suavidad y de desintoxicación de la piel. Refrescante aroma floral y acuático. Te tengo que hablar ahora del gel de ducha espumoso, que sería este que tienes aquí con una especie de tapón en plan espuma. Es que me hace gracia el en plan espuma. Es un gel que se transforma en espuma en el momento en el que contacta con la piel, con lo cual prepárate porque eso va a ser un jacuzzi en vivo, como si le das al botón y empiezas a salir la espuma. Pues eso, tiene los mismos ingredientes, pero además tiene esencia de bergamota refrescante. También tiene fragancia floral acuática y lo que hace es lavarte muchísimo con espuma. Otro producto sería el exfoliante corporal de cristales de sal y cáscara de almendra y este es uno de mis favoritos. ¿Por qué? Porque lo que hace es exfoliar la piel de manera profunda. Toda la que la prueba lo compra porque te ves el brillo en la piel, va eliminando las manchas y sobre todo actúa de manera interna, con lo cual va a extraer toda la suciedad que no te has extraído en ningún momento de tu vida. Otro producto sería la manteca corporal de la línea de Sudis Spa. Es una manteca con aceite de coco, aceite de cánola, manteca de karité y sobre todo almendra dulce. Actúa en tu piel el triple que cualquier crema corporal y tienes que poner muy poquita cantidad. Te hidrata y nutre en profundidad. Otro producto importante sería, te he hablado de la manteca, sería el aceite corporal de Sudis Spa que además vale para dar masajes y el último sería el jabón exfoliante que tiene una serie de granulitos que lo que hace es moverte todo el tema de la grasa corporal y sobre todo para la eliminación de celulitis es muy bueno. Pues estos son los siete productos de la línea de Sudis Spa. En el vídeo has visto las imágenes, has visto los nombres, has visto los códigos. Si te gusta suscríbete, dale a like y sobre todo contacta si necesitas comprar la línea o sobre todo que te asesore para el cuidado de tu piel. Créate un spa en casa. ¡Hasta luego!